Hola SpeakCubers, el día de hoy me formaron un video para ayudarles a mejorar en cuanto a 4x4 en la parte de aristas de 323 y en el PLL y también uno de los otros consejos que pueda aparecer en el OLL No, nadie vio nada Lo primero que hacemos es sacar la mitad, desarmar todo y nos ponemos a limpiar al igual que el 3x3 con un pañuelo, un papel absorbente, un trapo, lo que tengamos para las zonas que no alcancemos ya les he dicho también tienen que usar cepillo de dientes repetimos esto con todas las piezas incluyendo las piezas de adentro y una vez que terminen vuelven a ensamblar esa mitad y ahora pasan a limpiar la parte de abajo para volver a ensamblar primero ponemos las piezas que forman las aristas tipo 3x3 del 4x4 por si nunca habían visto como se ve uno medio desarmado así es y luego pues ponemos las piezas del centro que toque cuando ya terminamos este bloque acá, esta capa, pasamos a poner los centros ya cuando vamos a acabar, primero se pone la esquina y ponemos las dos últimas aristas hay que recalcar que esto es solo la mitad del cubo, esto que hemos hecho también hay que hacerlo para la otra mitad en mi caso la parte azul, naranja, amarillo, rojo, blanco todo esto de acá también hay que limpiarlo una vez que ya limpiamos nuestro cubo ya pasamos a echarle lubricante, yo le he hecho Spilluber un poco entre las... lo que más le he hecho siempre son las capas medias y un poquito en la capa externa ya que no necesito tanta velocidad pasamos a revolverlo ya pueden ver como empieza a fluir más rápido y con eso ya terminamos la parte de limpiar nuestro cubo para la parte del cobre no recomiendo tanto echar lubricante por acá por esta parte más que nada porque si es a base de agua el lubricante se va a meter en la parte del tornillo y después de tiempo lo va a terminar oxidando y eso no es bueno, pues chicos tengan cuidado bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los consejos de 4x4 y la parte de las aristas por favor, revuelvelo revuelve los cubos revuelvelo bien lo primero es cuando ya estamos en la fase de aristas y hacemos el primer slice este es para el método Yao que también tiene 3-2-3 y se nos forma un par muchos lo primero que se nos viene a la mente es sacarlo y hacer el par que pongamos la arista que pongamos acá pero en realidad esta formación no afecta el 3-2-3 ya que podemos simplemente pasar al que sigue hacemos los siguientes y cuando llegamos a nuestro tercero nuestra tercera arista al formarla para regresar el slice obligatoriamente vamos a terminar sacando la arista que ya se formó por eso eso no afecta acá ya tenemos 1-2-3 y la arista se conservó en la parte de atrás y por el resto ya seguimos resolviendo como sepamos y ya está ahora cuando tenemos una arista ya la tenemos formada antes del slice obviamente también va a venir la tentación de sacarla pero en realidad lo que se puede hacer es tomarla como una que ya es como la primera arista del 3-2-3 y hacer solo dos más por ejemplo acá haría la rojo-verde y por último la naranja amarillo y el momento de regresar el slice ya tengo ops salió mal para el segundo caso cuando tenemos acá una arista ya formada muchos pensarán que mejor es sacarla de frente pero en realidad si la mantenemos ahí podemos tomarla como la primera arista del 3-2-3 entonces al hacer el slice simplemente nos fijamos en esta que vendría a ser la rojo-verde seguimos y al momento de regresar el slice vamos a tener armadas ya las tres primeras aristas y seguimos resolviendo y ahí está ahora uno de los casos más complicados de resolver es cuando si nos fijamos bien la siguiente arista del 3-2-3 la parte del 2 es la misma pero invertida y las últimas dos aristas que nos quedan también están invertidas entonces en vez de estar haciendo así y resolviendo cada una con el algoritmo para invertir aristas lo que podemos hacer es ponerlas como si estuviéramos hacernos el 3-2-3 normal juntarlas luego poner una de las otras dos aristas que también están invertidas y hacemos W2 y en la parte contraria ponemos acá pueden ver como si estuviéramos terminando el 3-2-3 uy lo puse al revés y eso también acomoda las cuatro aristas en básicamente un solo movimiento uno de los casos con los que la gente más se complica es cuando tenemos las últimas cuatro aristas del 3-2-3 y son copias de otras estas por ejemplo esta cuando ponemos la que sigue que viene a ser la naranja amarilla notamos que los otros dos que quedan también están intercambiadas entonces lo que se hace en vez de intercambiar ambas con un solo algoritmo cada una lo que hacemos es poner la que sigue como si estuviéramos resolviendo normalmente juntarlas acá luego insertar una de las aristas que también están invertidas y hacemos U2 W2 para juntar esta de acá con la otra arista que también estaba mal y terminamos resolviendo estas dos como si fuera nuestro último caso del 3-2-3 común y ya tenemos las cuatro aristas bien resueltas 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 seguimos con los consejos ahora de las dos últimas aristas acá tenemos en realidad son tres casos pero nosotros tenemos dos jugos cuando tenemos las dos últimas aristas de todo el cubo en la capa superior y están iguales están como en espejo lo que podemos hacer es este OLL de acá pero haciendo con la capa de de RB doble así agarramos con los dos lados aristas en la capa del frente y en la capa de la derecha y hacemos así y se acomodan todas en cambio cuando tenemos las aristas invertidas o sea acá tengo el rojo y el naranja mirando hacia el frente y acá están mirando hacia arriba hacemos lo mismo solo que esta vez la ponemos en la parte de atrás y en la de la derecha y realizamos este OLL de acá también es un COLL si lo reconocen es así y lo hacemos también con la capa de RB doble y vemos que se acomodan todas bueno se acomodan no se orientan exactamente y como último caso posible con las dos aristas arriba bueno en realidad hay uno más pero no me lo sé cuando este están las dos en caras opuestas y mirando y son un espejo de la otra por ejemplo tenemos verde rojo verde amarillo verde amarillo 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 rojo lo que hacemos es este algoritmo RB doble prima F R prima F prima R U prima R U y tenemos con RB doble y como vemos quedan todas las aristas este ya ordenadas si nos quedan ambas pero no en espejo sino una invertida de la otra lo que yo hago es básicamente ponerlas juntas y realizar el algoritmo que ya les enseñé y ya está ahora chicos vamos a pasar a los consejos de la parte de PLL el primero que tengo acá es uno que es básicamente como si tuvieramos una Y y el resto armado o sea uno de estos casos que no existen en el 3x3 lo que yo recomiendo hacer es empezar a hacer la Y desde cualquiera de los dos y para detenernos cuando estamos en la T de la Y la permutación tipo Y son dos algoritmos en uno hacemos una U para tener la línea de la T mirarnos a nosotros y acá realizamos la paridad terminamos la T y ya tenemos todo el Q armado si tenemos este caso de dos esquinas intercambiadas y hacemos la paridad no importa donde vamos a terminar con una N lo cual como ya saben es el algoritmo más largo que hay en cuanto a PLL así que lo que yo recomiendo que se haga empezar a hacer la Y la permutación tipo Y detenernos en la T y con el bloque con la línea de manera vertical realizamos la paridad y al terminar la T ya todo el cubo queda resuelto otro que yo conozco es cuando tenemos estas dos líneas que obviamente es paridad porque este PLL no existe y tratando de buscar el mejor algoritmo el algoritmo más cómodo de agarre lo que yo hago es poner la barraca es desde aquí realizo una Y y termino con la paridad ya lista para resolverse y tenemos el cubo armado esto lo hago porque si realizo la paridad de frente puedo terminar con una Y pero también puedo terminar con una B chica lo cual no es no ayuda mucho que digo pero a mi me gusta la B chica en la 4x4 entonces no haces esto y como último ejemplo es cuando tenemos estas dos y el resto del cubo resuelto son estas dos aristas cambiadas lo que haces es hacer R U R Prima U realizamos la paridad realizamos los movimientos y el cubo ya queda totalmente armado y bueno para que sigan mejorando en la última capa del 4x4 en el PLL lo que pueden hacer es tratar de probar diferentes algoritmos para los casos de paridad y ver cual de ellos les deja con este PLL es más sencillo de resolver como lo son la J una T o una A o que casos lo llevan directamente a simplemente tener la paridad de PLL de frente por ejemplo en este caso yo tengo acá un bloque bien largo y si lo pongo de frente o por atrás y hago la paridad termino con una T que es súper sencilla de resolver en cambio si lo hago por otros lados termino con cualquier otro PLL con una F con una F si tienes razón con una F Monroy otro ejemplo es acá cuando tenemos esto que parece una J pero tenemos una arista mal si hacemos la paridad de frente por el bloque que es más largo terminamos con una R lo cual no es el mejor algoritmo que podemos conseguir sino que si lo hacemos por el lateral con las aristas con la arista que no coincide con la J acá y realizamos la paridad terminamos si o si con una J que es mucho más fácil de resolver que la R y bueno SpeedCubers eso ha sido todo por el video de hoy sobre varios consejos de 4x4 que hemos recopilado gracias también a mi ayudante la amiga Walter que me ha estado armando los cubos más rápido para poner los algoritmos y bueno si les ha gustado dejen su like acá les vamos a recomendar dos videos en la descripción del video les vamos a poner los otros videos que tenemos de 4x4 en escalerita de dificultad chao